Muchas gracias. Un saludo a nuestro gobernador Víctor Hugo Vásquez, al compañero Porfirio Yucra, secretario ejecutivo de la FESUTCO, Tarpacho Manacal, Tata Autoridades, Mamajilacatas, Saludar a los presentes, a los medios de prensa. Entender el siglo XXI es importante, no es cualquier tiempo el que estamos viviendo, es el tiempo de la insurgencia de las culturas, el siglo XXI es el tiempo de nosotros, es el tiempo de la madre tierra frente a la modernidad. No solamente por eso el anata es danza y música, a veces se puede ver eso desde afuera, pero interpretándolo es un profundo mensaje, una forma de vida diferente, de su cosmovisión, de su filosofía. Ese es el mensaje que deberíamos también entender en todas las expresiones que hay de tierra adentro, el giskanata en La Paz, el anata andino en Oruro. En Oruro también, antes del anata andino, hay el jayupacha, son puras autoridades originarias de jachacarangas, que hacen su ceremonia al cóndor. Pero después del carnaval, el próximo sábado, hay la entrada de pura moseñadas, en el norte de Oruro. Entonces, es un tiempo de la madre tierra y dentro de nuestra cosmovisión siempre vemos el tema de la dualidad presente, el tema de la espiritualidad en nuestra cosmovisión. Es que entendemos todo es una paridad, Dios, y todas esas cosas para nosotros tienen una comprensión diferente. Hay día, hay noche, entonces entendemos la dualidad, hay sol, hay luna, entendemos que el universo es una dualidad masculino-femenino. Y así expresamos en la espiritualidad también, masculino y femenino. 21 de junio, año nuevo antino amazónico, empieza el tiempo masculino, la espiritualidad masculina, Taita y Inti. Pero el 21 de diciembre empieza la espiritualidad femenina, Pachamama, Madre Tiesa. Y hay que agradecer a la Pachamama, es el tiempo de la producción, es el tiempo de las flores. Y agradecer a la Pachamama con música alegre, no con cualquier música. Entonces, la dualidad presente en todas las cosas para nosotros es importante. Pero llegar a la nata no solamente es el día de la nata, que es el jueves de comadre. Es todo un taqui, es todo un camino que empezaría el 21 de diciembre. Y luego tenemos que preocuparnos de que ahora que va a producir papita, que va a producir alimentos, tenemos que preocuparnos y cuidar que no congelen, que no haya helada, que no haya granizo, o ponen riesgo nuestra producción. Nos cuidamos en enero, del 20 de enero, San Sebastián se llama en cristiano. Ese día puede congelar, entonces hay que hacer ceremonias, se baila boseñada también. Si pasa ese día, y no ha habido ninguna complicación, tenemos que esperar 3 de febrero, candelaria, que también puede congelar. 2 de febrero. Si pasa ese día, entonces la producción está garantizada, y llegamos a compadres, o sea mañana. Mañana es compadres. Entonces dicen nuestros sabores que si los compadres se han portado mal este año, va a congelar, va a granizar, entonces hay que castigar a los compadres en la comunidad, hay que ponerles al hielo, hay que preguntarles que hay muchos que pecados han cometido, para que congelen, para que granicen. Pero por suerte a veces no congela, hay buen ambiente, buen clima, entonces llega al final que es la comadre. Entonces ahí vamos a poner en prueba si las comadres se han portado bien este año, porque si congela, se hace granizo, algo está pasando con las comadres. Pero si no congela, si va a ser todo tranquilo, entonces tenemos producción garantizada, y por eso se llama anata, es el día en que el papá, la mamá, los tíos, dan permiso a los hijos para anatar. Anata, anatar, hacer el amor jugando. Entonces tienes que buscarte pareja, los jóvenes, uno, otro, 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 toda la semana hasta encontrar al que parece que puede ser tu pareja. Con permiso de la comunidad, con permiso de los papás, de las mamás. Entonces es un largo camino, que en el anata se festeja porque está garantizada la producción. Eso es lo que expresa en algunas partes lo que es el anata andino de Oruro. Un trabajo muy fuerte de construcción, de consolidación, y ahora ya es un tesoro que tiene Bolivia a través de Oruro, su anata andino. Hemos visto diferentes expresiones, ahora vamos a disfrutar, parece, con la tarqueada de Turkumarca. Hay tarqueadas muy fuertes que, si ven su vestimenta, todo es de llama y hecha a mano. Su polera, sus ropa, sus chompas, sus ponchos, sus aguayos. Todo, todo es expresión de lo que producimos.